A comer, beber, bailar y gozar, que el mundo se va a acabar. ¿Qué te parece esto, Tomás? Una perfecta sintonía. Hombre, esto es un buen lema para vivir cada día. Perfecto. Ojo, que aquí no se acaba nada, ¿eh? Estamos empezando en Mil Sobre Ojuelas. Bienvenidos y bienvenido, Tomás. Tomás Aguado, jefe de cocina del restaurante El Peñón, en Toledo. Por Portavisa, ahora estamos. Ahí está. Bueno, pues nos estamos estrenando hoy en Mil Sobre Ojuelas y tenemos dos recetas estupendas que nos vas a preparar. Sí, pues vamos a preparar dos recetas. Una ensalada de bacalao confitado con asadillo manchego y un venado en salsa. Eso suena muy rácate bien. Así que vamos a comenzar conociendo los ingredientes que vamos a utilizar para cada uno de estos platos. Bueno, pues empezamos lo primero por la ensalada, por así decirlo. Muy bien. Vamos a emplear un poquito de lechuga juliana, un poquito de asadillo manchego, unos tomatitos sherry, unas endivias y luego el bacalao que le vamos a confitar con un poquito de una hoja de laurel y un diente de ajo. Muy bien. Muy rácate bien. Por así decirlo. Eso para la ensalada. Para la ensalada. ¿Y para el ciervo en salsa? Para el ciervo en salsa vamos a usar un poquito de aceite, es evidente. El ciervo, que sobre todo que esté bien desangrado, que es fundamental. Un poquito de guindilla, un poquito de tomillo, que sea natural, orégano. Bueno, ese orégano que me parece ser maravilloso. Orégano de la Sierra de Gredos, que adondamente es fundamental. Una delicia. Un poquito de vino tinto, un poquito de tomate en salsa. Bien, aquí lo tenemos. Y un par de clavos. No mucho porque si no... Están clavadas dos cruz. Tratado por el de salud. Por supuesto. Pero hoy no, hoy vamos a poner los clavitos en la olla. Ahí está. Una incisión. Se me ha olvidado echarle un poquito de pimiento y cebolla. Vale. ¿Y estos pimentitos que tenemos aquí? Eso lo vamos a usar para decoración, para el vino en salsa. Bueno, pues de nada, vamos a hacer dos recetas estupendas. Y vamos a pasar un rato magnífico, porque como decía el refrán, ¿eh? Perfecto. A beber, a bailar y a abargonzar y a danzar. Ahí está. Que el mundo se va a acabar. Pero comienza miel sobre hojuelas. Correcto. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la cuestión del vamos a bacala... Este, este, este. Ese es. Este lo bajamos, porque estamos calentando el aceite para confitar el bacalao. ¿Qué quieres? ¿Subirlo o bajarlo? Bajarlo. Venga, bajarlo. Siempre a baja temperatura. Lo vamos a poner a tope antes de comenzar, para que quince la temperatura... Sin problema. A punto. Bueno, pues vamos a coger el bacalao que previamente le hemos puesto en una herresilla para que el bacalao no se deshaga. Para que no se escape. Cogemos un diente de ajo. Muy bien. No hace falta perlarle, porque no le vamos a usar. Nada más que le vamos a hacer una incisión. Un corte. Y le vamos a añadir. Y adentro. Una hoja de la de. Aceite, vale. Y ya está. A continuación, bajamos el fuego. ¿Me puede bajar el fuego? Aquí, mirá, le das aquí. Bájale entero. Y lo he bajado. ¿A tope? Al uno. Perfecto. Ahí, ya está. Muy bien. Bueno, a continuación, el bacalao le añadimos. ¡Uh! No hay ningún problema. ¿Se va a salir corriendo el bacalao? No hay ningún problema, no. El bacalao ya lo hemos tal cual, ¿no? No lo hemos ensalado ni nada. Con tal, nada. El bacalao es un punto de sal que ya está desalado. Con lo mismo que está allá, se va a hacer. Y hemos retirado de la... Le hemos retirado automáticamente y le dejamos que se vaya haciendo. ¿Apaga el fuego, entonces? Perfectamente. Vale. Perfecto. Bueno. Mientras que el bacalao se termina de confitar, vamos a añadir un poquito, vamos a añadir un poquito de aceite. Ajá. Para vamos a abarcar el venado. Vale. El aceite va en la rama, ¿eh? Que siempre nos sirve en esta casa. Virgen extra, que no nos falte. Mira qué buen color tiene, ¿eh? Ahí, perfecto. Ahí. Bueno. Estas tallitas también con aceite por la mañana, que rico, ¿eh? Y con tomate. ¡Oh! Y con tomate. Venga. El venado es fundamental que esté desangrado, porque es un sabor muy fuerte, y si no se desangra bien, sabe mucho a sangre. A sangre, sí. Se coge y se va trinchando un poquito, eso sobre gusto, pero normalmente el venado, unas tajaditas así, normales. Vale. Que quede atroceadito. Perfecto, así. Y que además se hará muchísimo mejor en la cazuela. Sí. Tampoco es cuestión de eso, porque el venado en sí... ¿Es una carne más tierna a la hora de cocinar o hay que darle tiempo para que se... El venado hay que dejarle su tiempo y sobre todo no hay que meterle prisa. Se suele cocer sobre dos horas, dos horas y media. Yo personalmente lo dejo metido en el horno, porque queda mucho mejor... ¿En el horno? Sí, en el horno con una tapadera, porque siempre suda más el venado que dejarlo fuera. Vale, bueno, voy a ver que estamos aquí siendo generosos con el venado, ¿eh? Vale. Vale. Hemos puesto esta ración. Sí. Y a continuación lo añadimos. Fenómeno. A la cazuela también. ¿Subimos la temperatura aquí? A tope. Vale. A tope también. Vale. Me ha gustado más, le da caña al asunto, ¿eh? Vamos a ver. Te he dado una rasqueta por aquí, para que puedas trabajar también eso. Lo primero vamos a hacer... Vamos a limpiar la tabla. Vamos a mantener... Y aquí está el bacalao, mira, que ya ha cogido hasta color la... Ahí está. La redescilla. Ese bacalao ya está. Y ahí está. Ahora lo que hace falta es templarle. Templarlo. Bueno, o sea, esto lo dejamos ahí, que se siga haciendo. Bueno. ¿Se hará por dentro? ¿Qué quieres? Una servilletita. Un paño. Ah, muy bien. Sobre todo, la limpieza es fundamental. Sí, 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 sí. Aquí tú sabes que mi sobrazo es muy limpio. Sobre todo, la limpieza es fundamental. Bueno, mientras que se riega esto, vamos a hacer una picada... Sí. Ajá, mira, vamos a hacerlo aquí. Para el venado. Aquí está. Para que se vea bien. Y voy a coger la... La batidora. ¡Tachán! Que la tenemos aquí a mano. Añadimos un poquito de tomillo. A ver, voy a dar una vueltecita a esto. ¿Te parece? Perfecto. Si puede ser natural, mejor. Tomillo natural. Correcto. Una hojita de laurel. Ya esto de la guindilla es optativo. Si le quieres muy picante o menos picante... Más o menos picante, pues ahí está. Eso es optativo. Ahora vamos a coger unos dientes de ajo. Unos dientes de ajo. Los vamos a picar. Y todo esto lo vamos a batir ahora. ¿Así en seco? Eso se hace una picada y se bate bien picadito. Y en crudo todo. Y en crudo. Una vez que ya esté en crudo, se coge... Le voy a dar una vueltecita al venado. Sí, sí. Que está cogiendo ya colorcito. Fundamental. No echar nunca la sal al venado antes. ¿Por qué? Porque suelta los jugos. Con lo cual el venado se queda más deshilachado. Siempre le da sal al último. Ah. Fundamental. ¿Pero eso solamente pasa con la carne de venado? Normalmente yo soy partidario de dejar la sal a última hora. ¿Por qué? Porque suelta los jugos y cualquier carne de caza se queda mucho más seca. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Cada maestrillo... Este ya hemos terminado con ello. Pues yo voy retirando. Y con el laurel y la... No, no. El laurel también le podemos retirar. Bueno, pues yo voy retirando cacharritos aquí. Porque luego se nos pone la cocina. Que tenemos muchas cositas. Bien. Oh, qué buena pinta tiene. Y eso que no hemos empezado. Ahí está. Esto no ha hecho más que dar sus primeros pasos. Nada más que dar sus primeros pasos. Bueno, ¿cuántos ajos, eh? Te voy a ayudar por aquí. El ajo fundamental. Ay, qué rico. El ajo. Ponemos esos ajos y ya está. A todos. Venga, yo me pongo por este lado. Recogemos por aquí. Fenomenal. Y ya está. Ahí está. Añadimos un poquito de orégano. Muy bien. El orégano fundamental. Bueno, estas ramas de orégano son maravillosas, ¿sí? Nos las traen especialmente desde la Sierra de Gredos. A mí me decía que le dábamos así con la pal, ¿no? Y entonces... Eso sigue. Huele, huele en casa, huele. A ver, ¿de qué me huele? Tiene un toque limonado este orégano. Sí, sí, un poquito limonado, pero es muy intenso, de un sabor muy intenso. Yo que me llamo limón de apellido, ¿sabes? Ah, perfecto. Tiene un toque orégano saño de limón. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos. Vale. Añadimos media cebolla. Media cebolla. La trinchamos un poquito. Ok. Ahí está. Se corte limpito. Y ya adentro. Añadimos. ¿Y? Medio tomate, digo, medio pimiento. ¿Por qué lo has dicho, eh? Si no nos habríamos dado cuenta. Toda la vida dedicando a esto, ¿no? Tomás. Toda la vida. Desde los 14 años llevo trabajando. ¿Tacina? Luchando, como que, que dice. Pero vamos. Ahí está. Con fundamento, como dice en la rama. En la tele. Esto, que le voy a dar una vueltecita por aquí. Ahí estamos. Venga. Añadimos a esto para... Añadimos un poquito de agua. Para poderlo triturar bien. Claro. Eso es lo que te iba a comentar. Yo supongo que necesitaremos un poquito. Mira, tú me testurabas aquí. Yo voy a aprovechar y le voy a dar a la tabla. ¿Qué necesitas? El clavo. El clavo. ¿Y una taca? Échame un poquito de clavo, un par de clavos. Ah, el clavo que te lo he... Ah, que has dicho. Me lo quito. Mira, ponte aquí arriba. Ponte aquí arriba. Que te lo vamos a ver. Échame un... Con dos clavos es suficiente. Uno... ¿Tablito clavo? Un clavito, ¿qué clavito? Clavo, clavito. Clablito. Ah, no. No te ha salido. Así nos podemos pasar tres testillas. Comida en trigo y en un trigo. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos. Aquí estamos. O sea, que con un poquito de agua para que se pueda... Sí, para que se pueda... Batir bien. Para que se pueda bajar bien y se pueda triturar bien. Venga, pues esto me lo llevo para este lado. Perfecto. Y ha quedado este aspecto. A continuación. ¿Y esto qué vamos a hacer? Una vez que está ya rehogado esto, añadimos la picada. Muy bien. Ahí está. Lo vamos dando unas vueltas. A la olla. ¿Y ahí lo dejamos? Un poquito, nada más. Que vaya cogiendo cuervo. Esto luego se va a ligar solo. Añadimos ahora a continuación... Un poquito... ¡Uf! ¡Cómo huele, eh! ¡Qué bárbaro! Pasa, pasa. De un buen vino tinto... Pasa usted. ...para que dé cuervo. ¿De la tierra? Por supuesto. Por supuestísimo. Ahí está. Podría ser de otra manera. Muy bien. Y luego, un poquito... ¿Cómo te manejas tú en la cocina? ¿La sientes ya como una pasión? Pues sí, empecé... Empecé como, por así decirlo, que no tenía otra salida. No quise estudiar, de lo cual me arrepiento cada día más. Pero bueno, gracias a Dios, pues estuve trabajando en varios sitios con muy buenos profesionales, con los cuales me han cogido y creo que bastante he aprendido. Tú llevas ya muchos años de experiencia. Pues 27, 28 años, como aquel que dice. Entonces, eras un aprendiz, pero ya de esa altura eres un maestro. Por desgracia, hoy en día los aprendices no hay muchos. Salen con sus escuelas, que yo no digo que está mal, pero hay que empezar desde abajo y saber lo que son. Ay, hay que decirlo. Y muchas veces, y los grandes, por así decirlo, los grandes danificados, la familia, la mujer, los hijos, que son los que tienen que soportarnos, los despectivos, las horas despectivas. Muy sacrificado. Pero también tiene muchas satisfacciones. Esto me gusta, por lo menos que acabemos con un mensaje positivo. Sí, sí, esto es fundamental. ¿Vino añadido? Hemos añadido el vino, el tomate y la picada. Vale. Ahora ya, cuando esté empezando a cocer, añadimos un poquito de sal. Pero siempre, bueno, ya esté todo hecho. Ahora sí le podemos añadir la sal. Ahí. ¡Uy, generoso, eh, con la sal! No, 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 no. ¿No? Hay sal que salan más y sal que salan menos. ¿Y esta es de la que salan menos? Yo me la traigo de donde trabajo, que yo hace el punto de sal que le cojo. Ah, que ya le tiene cogido el puntito a la sal. Correcto. Bueno. Pues esto ya lo tenemos puesto. Ajá. Bueno. Muy bien. Correcto. Bueno, vamos. Mira, que se está apagando todos los fuegos, espera. Ay, perdón. Un arito y otro arito. Perfecto. Ya está, ya está. Vamos a dejar ya el venado que se vaya haciendo y vamos a montar la ensalada. Ah, pues entonces, si vamos a montar la ensalada. Venga. Aquí lo tenemos. Perfecto. Para ir cogiendo el soporte al menos. Muy bien. Vale, a continuación, vamos a dejar la lechuga que previamente hemos picado en juliana, muy picadita. Bien. Y la vamos a poner de fondo. Ahí está. Ahí. De base. Correcto. De base. Mira, esa que se ha escapado. Estos pimientos, estos son pimientos de asadillo manchego. Que es lo que es el pimiento asado y luego aliñado con un poquito de comino, un poquito de ajo, aceite, vinagre y un pelín de sal. Muy bien. Le vamos a poner... Tiene un aspecto estupendo, ¿eh? En el fondo. Vamos, a continuación de la ensalada. La montamos allí. Lo del comino me ha parecido muy buena idea. El comino es muy digestivo. Sí. Muy digestivo. Fíjate que rica va a quedar la ensalada. Eso es lo que dejamos ahí puesto. Bueno. Muy bien. En el bacalao. Bacalao, bacalao. ¿Dónde va bacalao? No sé. Un cacharrón. ¿Aquí tendrá el pobre bacalao? Que cuánta gente le dicen... ¿Qué pasa, bacalao? Pues nada. No lo he escuchado nunca. Tenemos que coger en un... ¿Qué vas a hacer? Ahora vamos a... No te vayas a quemar, ¿eh? No, no. Ya estoy acostumbrado. Vale. Este aquí tenemos el bacalao. El bacalao lo dejamos ahí. Lo dejamos aquí. Vale. ¿Qué necesitas? Ahora, a continuación, este mismo bacalao... Le vamos a sacar... Vamos a... Unas tijeras. ¿Unas tijeras las tienes? Ya las tengo aquí. Fenómeno. El bacalao. Que ha quedado estupendamente ahí. Mira qué fresa más rica. Lo importante es que la textura siempre quede... ¿Lo ves? Que láminas, ¿eh? Que se quede con esa. Espectacular. Venga. El bacalao se tiene que quedar laminado. Ese bacalao le cogemos y le ponemos aquí. Esto lo voy a ir retirando, ¿verdad? Bueno, los pimentos todavía no, porque los necesitamos. El asadillo, ¿le vas a dar alguna capita más asadillo? No, 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 con eso es suficiente. Fenómeno. Cogemos las láminas del bacalao. Ajá. Generoso, ¿eh? También te veo. Sí, sí, sí. Sí, porque además que se nos... Nosotros donde trabajamos damos una ración bastante generosa, siempre sin pasarse. ¿Qué es lo que más tenemos así? Esto lo bajamos. Esto lo bajamos. ¿Qué es? ¿Cuál es el plato más solicitado por los clientes? El cabrito asado. Nosotros trabajamos el cabrito asado bastante bien. Y bueno, la caza en general, el conejo, el aperdiz, el venado. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? A mí me da lo mismo. Pero es de buen comer. Yo sí. Eso dice mi mujer, que tengo un buen comer. A mí me encanta porque yo le preguntaba, digo, ¿en casa quién cocina? Me decía... Mi mujer, mi mujer. Y además cocina muy bien. Muy bien. Guisa muy bien. Ella ha aprendido de... ¿Ha aprendido de mí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Las cosas como son. Ha aprendido de su abuela, que se murió con 99 años, y era una mujer experta. Espectacular. Ella cogía su majao con su almiré, su majao, y decía que una mujer que no guisa con su majao no guisa bien. Ah, yo voy a decir, ni es mujer ni es nada. No, no, no. Que no guisa bien. Bueno, a continuación, vamos a ir montando la ensalada. ¿Vas a hacer una flor? Sí, por así decirlo. Una especie de flor. Una especie de flor. Montamos las endibias por aquí. Que quedan... Me parece que tú me contaste, porque la endibia tiene una hoja más amarga. Estamos viendo que el bacalao es un poquito salado. Lo va a contrastar con el sabor. El pimiento es un poquito dulce. Un poquito dulce, efectivamente. Ya está. Pues vamos a hacer el contraste de sabores. Muy bien. Bueno, a continuación, unos tomatitos, Sherry. Los vamos a marcar... En cuatro. En cuatro. En cuatro. Otra vez las cruces. Aquí. Esto es como ese filialo. Estamos clavados a dos cruces. Están clavados a dos cruces. En el monte del olvido. Por dos amores que han muerto sin haberse. Ah, y te gusta... ¿Te gusta mucho la música? A mí sí, mucho. ¿Y tienes una radio o tienes una musiquita parte de la cocina? La radio en la cocina es lo primero que hago. Encender las luces y la radio. Y la radio. Muy bien. Siempre. Ahí está. Porque supongo que escucharás la radio de aquí de Castellano. Hombre, es evidente. A mí es evidente. Y vuelvo a repetirle. Que hay muchas veces que cogemos y, bueno... En todos los sentidos... Hay muy buena variación de programación y tal. Tenemos una compañera y unos compañeros de Tupendo que hacen... Me gustan mucho los programas. La sintonía musical y luego, por supuesto, todos los contenidos de Magazine. Ahí estamos. Mira qué hoja más mona. Eso lo hemos dejado así. A continuación... Sí. Vamos a... A continuación, repasito la tabla, que te estoy viendo. La tabla siempre es fundamental. Muy bien. Bueno. Venga. Aquí está. Vamos a coger... Esto tiene muy buena pinta. Un poquito. Va a marcar lo que es... Vamos a ello. ¡Hala! Arsa. Lo que es la... La vinagreta de yema. Ay, que me gusta. Estamos ya... Además que ahora que estamos con las fiestas... Estamos con las ganas, con las emociones... ¿Qué estás haciendo? Desclarando el huevo con la mano. Hay que separar, sí, por supuesto. Pero tú eres muy crack. Hay que separar. Y esto no lo había visto yo hasta ahora, ¿eh? Esto se puede usar para hacer... Será muy común, tal vez, pero yo... En la cocina... ¿Es muy habitual? Es muy habitual. Porque es la mejor forma de separar bien las claras. Ya estaba yo tardando en conocer esto. Las claras se puede usar para un empanado. El que está alto de colesterol le viene perfecto. Lo empana con clara de huevo y mucho mejor. Ah, vale. Pues nada, eso para los que tengan el colesterol... En casa de mi mujer, los empanados los hace o con leche o con clara. Ah, muy bien. Luego así también estás invitando que no caiga nada de cáscara. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una embusión con lo que es la yema. Bueno, Tomás, es un crack. Vamos a añadir un poquito de vinagre. Una gotita. ¡Ay! ¿Qué vinagre le has puesto? ¿Eh? ¿Qué vinagre? Un vinagre blanco. Sencillo. De vino. Ahí estamos. Te dejo que vayas... Venga, yo sigo dándole. Es como si fuera una salsa maonesa, pero sin ligar. ¡Ah! A ver si se va a venir arriba. No, no, no. Imagínate. Podría ser, podría ser, quilosa. Correcto. Ya está. Este es el aceite que hemos puesto del bacalao. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Que me tienes muy intrigada. Pues esto para ir, para coger y salsearlo. Ay, con esto lo vamos a salsear directamente. Sí, lo vamos a salsear directamente. Y encima me gusta muchísimo porque a mí me encanta la yema con azúcar. Cogemos la cuchara, la probamos. A ver, yo, a ver. Yo voy a, yo, esta, esta de aquí. Coge otra. Yo me voy a quedar con las ganas. A ver. Le falta un poquito de sal y un poquito más de vinagre. Pues lo pruebo cuando tenga más sal y más vinagre y ya se está en punto. ¿Sí, no? Ah, sí. ¿Ya lo puedo probar? Yo soy zurdo, tú eres derecha. Ay. No, yo soy zurda, yo soy zurda. Ah, zurda. Claro, yo soy zurda. Hay que girar siempre el mismo servicio. Es muy suave. Sí, porque el aceite le da un puntito. Claro, el aceite tiene, el aceite, te recuerdo que le hemos aromatizado con una hojita de laurel y un diente de ajo. Ah. Con lo cual no notas el sabor a laurel. Sí, 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 lo notas. Un poquito. Un poquito, un poquito. Bueno. Y a la piquita de sal también le viene muy bien, como tú decías. Bueno. Una vez hecho, no hace falta eso. Sí. Se ve que está ligada. Se coge y se salsea por encima. ¡Hala! Mira qué salsa, especie de vinagreta. Pero no... No es una maonesa ni una vinagreta, por así decirlo. Es una, por así decirlo, una embulsión. Ya no le echamos más. ¿Correcto? Fénamel. Esto lo apartamos por aquí. Bueno, esto lo puedo incluso ir retirando, ¿verdad? Sí, ir quitando todas las cosas aquí para que no estorbe. Madre... Esto por aquí y esto. Bueno. Un papel. ¡Qué buena pinta! Un papel. ¡Qué buena pinta tiene esto! Vamos a ver. Bueno. Si, por ejemplo, se me está ocurriendo, si montáramos las claras por encima y luego las horneáramos, ¿podría ser una idea? Eso sería como una salsa holandesa, pero perdería... Estamos hablando de un... Primero, y un entrante. Y de una lechuga. Que en el horno se nos puede quedar un poquito de chamuca. No como queda muy bien. Bueno. Aquí tenemos preparado, aparte de esto, un poquito de aceite con remolacha. Que le da un pelín de acidez, un poquito de balsámico y un poquito de aceite perejil. Vale. Esto para ser nada más que para decorar. Esto para decorar, vale. A continuación, vamos a añadir. Mira, esto lo voy a quedar por aquí. Ahí está. Fenómeno. Esta patata, bueno, esta patata la voy a retirar solamente porque se nos había quedado de la pobre perdida. Ahí. Porque esto luego va para la guarnición del... Para la guarnición del venón. Del venón. A continuación, añadimos un poquito... De la remolacha. De remolacha. Ajá. Vale. Un poquito de aceite perejil. Un poquito de aceite perejil. Aceite perejil, que nos falta un perejil. Venga. Y un poquito de vinagre balsámico. Pero muy poquito, ¿eh? Esto es más bien para decorar. Bueno, la verdad es que tiene una mezcla ahí de sabores bárbaras, ¿eh? Entre la emulsión y estos... Sí, es un plato bastante equilibrado, ¿eh? A continuación, ya cuando se va a servir... ¿Tiene el piñón ese muy... Sí, bastante sale. ¡Oh! Así quedaría la ensalada. Bonita presentación. Muy listosa, ¿eh? No es cuestión de hacerle más ni nada. Voy aquí, compañeros, situando esa primera ensalada que nos ha preparado. Bacalao confitado, ensalada de bacalao confitado con vinagreta de yema, ¿eh? Curiosa, curiosa ensalada. No he visto hasta ahora, por lo menos, para mí, absolutamente novedosa. Y tenemos aquí... El venado... El venado... El venado... Que le está... Esto le queda un ratito, ¿no? Le queda por lo menos una horita o dos horas. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece? Como ya estamos a puntito, avanzamos esta receta y ya volvemos casi, 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 casi... Perfectamente. ...para empatar y terminar este supermiel sobre hojuelas. Vamos a retirar esto y ya está. Este venado ya está... Este venado ya está a punto. Listo. Bueno, hay una cosa que me estabas comentando mientras estaba en este proceso de elaboración, que hemos dicho que son como un par de horas aproximadamente. Dos horas, dos horas y algo. Ya un poquito a ojo, cada uno va viendo. Pero tú eres partidario de que este tipo de recetas se hagan más en la cazuela. En la cazuela, porque la olla, sí, es más rápida, pero no se comprueba el punto de ternura de la carne. ¿Y en una olla por qué? ¿En una de barro, en una cazuela por qué? La cazuela de barro siempre aguanta mucho más el calor, pero es mucho mejor una cazuela normal, porque tú la vas vigilando. Vas vigilando lo que es el punto de la dureza de la carne. Vale. Con lo cual queda mucho mejor. Vale. Bueno, pues hemos dicho, tenemos ahí ya listo, lo podemos apagar, ¿no? Sí, apágalo ya. Lo podemos apagarlo y lo vamos a emplatar. Bueno, vamos a emplatar esto. Bien, fenómeno. Bueno. Me tenías que explicar también la guarnición que le has preparado. La guarnición... ¿Eh? Que unas varillas ahí monísimas. Es una guarnición sencilla y esto se va a sobre gusto. Es una ración. Qué, 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 qué densa ha quedado, qué rica esa salsa. Muy suntuosa. La salsa queda muy suntuosa, ligada, sin exceso. Tampoco puede quedar con mucho exceso de grasa, porque queda un poco feo. Muy bien. Pero tampoco que tiene que quedar corta, porque si no queda muy seca. Vale. ¿Cómo has hecho esas banderillas? Pues esto hemos hecho un sacabolas. Hemos hecho unas patatitas redondas y unos pimientos de padrón. Esto no pican, ¿eh? Por así decirlo. Ah, de los que no pican, ya, ya. No pican solo que pican. A continuación... ¿Y nosotros qué, que no vamos a picar? Sí, personalmente, sí. Cogemos y lo vamos aleatoriamente colocando así. ¿Y aleatoriamente pica o no pica? No, pica. Añadimos un poquito de aceite. ¿De sal? De sal. De sal. Muy bien. Y ahí ya lo tenemos. Y el plato está concluido. ¡Oh, fantástico! No hace falta ser más. Bueno. Fenomenal. Tomás, un verdadero placer. Lo pongo a este lado, compañeros, ¿verdad? Y, bueno, pues recordarles que pueden degustar estas recetas en el restaurante El Peñón, en el centro de Toledo, en Puerta Bisagra. Bueno, no el centro-centro, pero ahí en Laíto. Justo en los que se han dado la muralla. Y que esos veintitantos años de experiencia, bien que se notan, ¿eh? Muchas gracias. Damos un beso, que nos despedimos. Muy bien. Aquí siempre serás bienvenido. Encantado de haber estado aquí y haberlo hecho estos platos. Bueno, me espero que te haya gustado la experiencia. Mucho. Pues siempre lo he quitiendo. Y a ustedes, señores, por supuesto, que la experiencia hay que repetirla aquí, cada día, en Bien Sobre Juelas. Les esperamos cada mañana. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós.